Así es mi guainito pandillero Así es mi tierra viejara negra Todos cantamos, todos bailamos Nuestras parejitas cuán hermosas Ellas nos alegran el corazón Eso es mi guainito pandillero Tiene sus aires de jarañero Así es nuestro guainito pandillero Tiene sus aires de jarañero No, 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 no Así es mi guainito pandillero Guaino pandillero de mi tierra Así es nuestro guainito pandillero Pandillero siempre para bailar Así es mi tierra viejara negra Todos cantamos, todos bailamos Nuestras parejitas cuán hermosas Ellas nos alegran el corazón Eso es mi guainito pandillero Tiene sus aires de jarañero Así es nuestro guainito pandillero Tiene sus aires de jarañero